Yo tengo un amigo de inmensa grandeza El sueño y señor de la naturaleza Puede hacer brotar de tierra escabrosa La grata presencia de nardos y rosas Yo tengo un amigo que me ha rescatado De la tempestad de mi horrible pasado Que me dio consuelo cuando más sufría Y con gran amor dando mis heridas Mi amigo es la paz, mi amigo es poder Y todo lo bueno comienza por él Mi amigo escondar, mi amigo en la luz Es fiel a los hombres, es mi señor Jesús Mi amigo escondar, mi amigo es poder Yo tengo un amigo, al que todos le exigen, al que sin razón, el injusto maldice, cuando hay abundancia, eso está ignorado, pero en la desgracia, siempre he recordado. Yo tengo un amigo, que siempre es el mismo, y siempre estará, por todos los siglos, mi señor y Dios, soy del universo, mi amigo es justicia, mi amigo es perfecto. Mi amigo es la paz, mi amigo es poder, y todo lo bueno, comienza por él, mi amigo es bondad, mi amigo es la luz, es fiel a los hombres, es mi señor Jesús. Mi amigo es la paz, mi amigo es poder, y todo lo bueno, comienza por él, mi amigo es bondad, mi amigo es la luz, es fiel a los hombres, es mi señor Jesús. Mi amigo es el mismo, y todo lo bueno, comienza por él, sin falta, y todo lo bueno, comienza por él, y todo lo bueno. Ministro, siervo de Cristo, tú eres fiel mensajero De Dios y amado has sido anunciar el Evangelio En palabras de verdad, en armas de justicia Es la voz de la talaria, es el varón de su consejo Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio De los que anuncian nuevas de paz a todo el mundo entero Obtendrán un galardón, obtendrán una corona Y con Cristo morarán en la mansión celestial Música Irán llorando los que con lágrimas sembraron Con regocijo segarán Jesucristo les dirá Venid a mí, pues siervo fiel Sobre poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio De los que anuncian nuevas de paz a todo el mundo entero Obtendrán un galardón, obtendrán una corona Y con Cristo morarán en la mansión celestial Y con Cristo morarán en la mansión celestial Celebrarán los cielos, sus maravillas, oh Jehová, su verdad. También en la congregación de los santos, oh Jehová, Dios de los ejércitos, bien como tú, poderoso eres Jehová. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, bien como tú, poderoso eres Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Justicia y juicio, con el asiento de tu trono, misericordia y verdad, y verdad delante de tu rostro, de tu rostro, oh Jehová, Dios de los ejércitos, bien como tú, poderoso eres Jehová. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, bien como tú, poderoso eres Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Música Bienaventurado, el pueblo que sabe alabarte andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, de tu rostro. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, bien como tú, poderoso eres Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Música Caminando hacia el cielo va cristiano, a la mansión que Jesús fue a preparar, A cantarle con los santos redimidos, el canto de triunfo eterna. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Jehová, Dios todopoderoso. Grandes y maravillosas son los santos y maravillosas. Grandes y maravillosas son los santos que no se temerán, por lo cual todas las naciones aquí vendrán y te adorarán. Porque tus juicios son manifestados, solo tú eres santo, mi obra El que venciere será vestido de ropas blancas y su nombre en el libro encontrarás Y en la nueva Jerusalén de paz y gozo, con palmas en tus manos cantarán Grandes y maravillosas son tus obras, con mi abad Dios todopoderoso Son tus gustos verdaderos tus caminos, rey de los santos que no te temerán Por lo cual todas las naciones a ti vendrán y te adorarán Porque tus juicios son manifestados, solo tú eres santo, mi obra ¡No! 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 No es solo una historia que Cristo viene ya No es una mentira que nos ama Dios No es algo secreto que ofrece libertad y jamás se esconde y pronto volverá Mi Cristo, mi Cristo pronto viene ya Él vive, Él vive por la eternidad No es la flor que nace y se secará No es la flor que nace y se secará No es promesa de hombre que se olvidará No es el sol que sale y se ocultará Es mi Dios eterno y conmigo Él está Mi Cristo, mi Cristo pronto viene ya Él vive, Él vive por la eternidad Él ha prometido que regresará Y esa esperanza en mí no acabará Sé que el tiempo pasa y Él cumplirá Y yo quiero amarle por la eternidad Mi Cristo, mi Cristo pronto viene ya Él vive, Él vive por la eternidad Mi Cristo, mi Cristo pronto viene ya Él vive, Él vive por la eternidad Él vive por la eternidad El amor de Jesucristo constiñe mi corazón Porque Él murió por mí para darme salvación Y con su sangre preciosa el pecado me quitó Con grande es el amor que mi ser se derramó Siendo yo un pecador, de mí se compadeció Ahora vivo en ese amor que gozo mi alma da En las pruebas y en las luchas su amor me sustentará Apartarme de mi Cristo, esas cosas no han podido Peligro, peligro, peligro o cuchillo Peligro, hambre o cuchillo, angustia o tribulación Estas cosas yo he vencido por Jesús, que nos llamó Cuán grande es el amor que mi ser se derramó Siendo yo un pecador, de mí se compadeció Ahora vivo en ese amor Que gozo mi alma hará De las pruebas y en la lucha Su amor me sustentará Muchos aguas no podrán Apagar el grande amor Es más fuerte que la muerte El inmenso amor de Dios Como sello no se borra De mi humilde corazón Con grande es el amor Que en mi sed se derramó Siendo yo un pecador De mi se compadeció Ahora vivo en ese amor Que gozo mi alma hará De las pruebas y en la lucha Su amor me sustentará En las pruebas y en la lucha Su amor me sustentará Cada paso que dé yo en la lucha Quiero siempre de Dios Y mi fe cuando se haya insegura Con amor pueda fortalecer Con mi Dios Con mi Dios Andaré seguro Y Él me enciedad Salvará ¿Quién podrá romper mi escudo Ni la muerte Ni nada Podrán Caminando el Señor El Señor va conmigo Indicando el camino a seguir Pa' la meta final Pa' la meta final Yo prosigo ¿Quién podrá romper mi escudo ¿Quién podrá romper mi escudo Si la muerte ni nada podrá ¿Quién podrá romper mi escudo Ni la muerte ni nada podrá ¿Quién podrá romper mi escudo En el Calvario una cruz fue izada Han condenado al nazareno a morir Perdónalos Padre, exclama en agonía Sufrió por todos hasta morir Ahora tu pueblo te espera Ahora te dámoslo Tú nos salvaste Dándote en sacrificio Y con tu amor bendito Nos diste perdón Dándote en sacrificio De pronto viene un grande terremoto Los muertos salen, el velo se rompió Obscurecidos los cielos le contemplan El sacrificio ahí se consumó Ahora tu pueblo te espera Ahora te dámoslo Perdónalos Padre, exclama en agonía Tú nos salvaste Mándote en sacrificio Y con tu amor bendito Nos diste perdón Perdón Uh, 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 uh Música de gratitud con el que alabo a mi Cristo con todo mi corazón con su bondad me cubrió en ese año que termina su gracia nunca faltó su gracia nunca faltó en la prueba alegría gloria sea mi Señor por su grande bondad porque en su bendición mi vida el preservó hoy elevo aquí vivo con grande gozo y solas este año ya se va este año ya se va y yo con Cristo aquí estoy hubo momentos tan triste que sentí desfallecer las colas se acreditaban más tú me hiciste vencer y aunque el malo se acercaba para quitarme tu paz del cielo siempre del cielo siempre bajaba del cielo siempre bajaba tu fuerza cada vez más gloria sea gloria sea mi Señor por su grande bondad por su grande bondad porque en su bendición mi vida el preservó hoy elevo aquí mi voz con grande gozo y solas este año ya se va este año ya se va y yo con Cristo aquí estoy un año nuevo comienza y no sé qué me depara pero yo sé que con Cristo serán bien aventuranzas tal vez tenga que llorar más también he de reír hasta que vengan las nubes hasta que venga en las nubes sé que con él voy a ir gloria sea mi Señor por su grande bondad porque en su bendición mi vida el preservó hoy elevo aquí mi voz con grande gozo y solas este año ya se va este año ya se va y yo con Cristo aquí estoy el tiempo sigue su marcha el tiempo viene y se va el primero fue a suspiro muy poquito durará pasan los días pasan los años la vida es muerta y se va y es triste ver que la gente la pierde en la vanidad la vida para el cristiano es gozo amor y solas pues su esperanza de vida eleva la eternidad pasan los días pasan los años y el cristiano sufrirá maten acabando el tiempo su recompensa vendrá alerta a los pueblos todos el tiempo terminará y la palabra de Cristo ya no se predicará pasan los días pasan los años y todo se acabará hoy dale Cristo su tiempo y él lo hará eternidad hoy dale Cristo su tiempo y él lo hará eternidad